El matrimonio es falacia para esposas y marido, si el amor es compartido lo dice la democracia Una cosa es desgracia, otra cosa es tragedia, si el mal no se remedia, no hay cura, alivio y poder Todo el que tenga mujer sepa lo que la tiene a media Y nos vamos en torrente de Gallino Lamento Y en torrente de Gallino Lamento le corresponde la salida al orgullo de Piedra Gorda de la Pintada Provincia de Cocles, Francisco Martínez Gracias, muchachos Luisita Vargas ¿Qué dices del sonido por ahí? ¿Andamos bien? Hubo un bajón ahí en antes, pero bueno Ahí está el técnico, ahí está el técnico Los hermanos Ortega, el saludo, muchachos De Tito Ortega Su hermano Dos de julio Luisita Vargas Pobrecitas las mujeres que no tienen quien las quiera Cuando una está trapejando, otra está barriendo afuera Pero apúrense mujeres Que están esperando Que los hombres machos nos estamos acabando Ay, sufro por la ilusión Por una muchacha que Yo siento que le entregué Completo mi corazón Mi pesada situación Es causa de una querella Y a esa tierna doncella Desde que la conocí La llevo dentro de mí No puedo vivir sin ella Muchachos nuevos Esa guitarra, sentimiento Ay, mamita, Dios mío Hombre, los hijos de ti un dicho De allá De bajo grande De la pintada De Coclé Lunes, carnaval Si Dios quiere Este año de nuevo Vamos para allá, muchachos nuevos Primero Dios Y a los muchachos que confirmamos acá Para Guzmán de Natal El día 4 de noviembre Si Dios nos tiene comida, muchachos nuevos Vamos para allá Gente de Cañazas De Veragua Gente de Cañazas De Veragua La Aguita Yo, 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 yo A la Morena Consuelo, cariño mío Nos vamos pa' la montaña Muchachita mía No quiero que llores Ya que yo no puedo continuar con dos amores Amorcito mío Quiero que me perdones Ya que yo no puedo continuar con dos amores Sentimientos, acuerdas Ay, ay, ay Ay, ay, acuerdate Amor Es de una mujer casada Es de una mujer casada De quien yo me enamoré Desde la primera vez Que me brindó su mirada No puedo olvidar por nada Su figura ni un segundo Le tengo un amor profundo Le tengo un amor profundo Y aún no sé ni por qué Y hasta pienso que ella es La más hermosa La más hermosa del mundo Ajá, ay, 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 ay Allá en torcí Vamos por allá por San Buenaventura Y qué decir de Edwin Pérez Guitarra Para cantarle a Arias 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 La a Arias Y más hermosa del dinero Cuando de verdad se ama Aunque no hay como frijoles Carne con tortillas asadas Son los mejores sabores Allí no hay comida mala Cuando de verdad se quiere Cuando de verdad se ama Cuando de verdad se quiere Ay, ay, ay Cuando de verdad se ama Amor del bueno, Chepa Ya me va a Imaru que ese negocio va a cobrar a príncipe ¡Pablita! ¡Saludos! Amor bendita razón Para profesar con calma Los sentimientos del alma Y también del corazón Los efluvios de ilusión Desde que te conocí Se han perpetuado en mí Con romántico en velezo Deseando comerte a besos Cada vez que pienso en ti Muchachos, muchachos Muchachos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, Morena, yo soy el tuyo Que Dios me quite la vida si no te quiero Es muy difícil que los dos nos separemos Me pongo triste cuando tú te encuentras lejos ¿Cómo mentirte si tú sabes que no puedo? Me pongo triste cuando tú te encuentras lejos ¿Cómo mentirte si tú sabes que no puedo? Mire con los retrovisores cuando va de reversa Yo aprendí a manejar mirando, no por el retrovisor Pero yo siento que por eso mi sentimiento estalló Si ella no entiende que yo también soy de carne y hueso Cuando recuerdo los besos que me dio la noche aquella A la luz de las estrellas Me amaba con ansiedad Y hoy triste en mi soledad No puedo vivir sin ella ¿Cómo mentirte si tú sabes que no puedo? ¿Qué tal, Raúl? ¡Au! 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 Cariño con suelo mío, nos vamos pa' la montaña. Esta espera el amigo que está en la cantina, el que alzó la botella y se tomó otro trago. El que parece no importarle con la vida, el que lleva la pena que lo está matando. Yo le voy a pedir que venga la tarima, que tengo experiencia y puedo aconsejarlo. Pues si el trago y la pena cuando se combinan son la mezcla letal que puede hasta matarlo. Momentos de gloria y él no puede creer que lo haya traicionado. No pudo terminar de contarme su historia y a los pocos segundos ya estaba llorando. Es que la lleva tan grabada en su memoria, que solo el nombre de ella salen de sus labios. Cuando al celular la llamo, cuando al celular la llamo, aun queriendo describirle, si no sé cómo decirle, lo tanto que yo la amo. Y aunque yo sé que pecamos, si los dos somos casados. Y si esto es un pecado que cometemos los dos, pues que nos castigue Dios por amarnos demasiado. Y si esto es un pecado que cometemos los dos, pues que nos castigue Dios por amarnos demasiado. Y si esto es un pecado que cometemos los dos, pues que nos castigue Dios por amarnosavi. El amor del rico termina en la cama Y el amor de un pobre como yo se acaba más ligero Porque no tengo plata Eso sí es verdad El amor del rico termina en la cama Y el amor de un pobre como yo se acaba más ligero Se acaba más ligero porque no tengo plata Recuerdo aquella caricia Que nos dimos en mi coche Y en aquella fresca noche Solo reinó la delicia Voy a contarme de Pedro Franco Luego por una malicia Se fue volviéndome loco Cuando su retrato toco Me cancela en la botella No puedo vivir sin ella Pero ella sin mi amor Eso cree usted Muchachos, muchachos Bárbaro Bárbaro Oiga la guitarra bella Oiga la guitarra bella Me compré una mejor al Para curarme de dolor Pero qué me va a curar Si es una pena de amor Yo me fui pa' Venezuela Decepcionado de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio Para olvidar Yo me fui pa' Venezuela Decepcionado de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio Para este mal A veces alucinando Compadre A veces alucinando Yo contesto al celular Y me pongo a imaginar Que con ella estoy hablando Luego me acuesto pensando Mirando su foto bella Y a mi lado a una botella Mis lágrimas no controlo Y aunque valiente sea el cholo No puedo vivir sin ella Mi compadre no se da cuenta de eso ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Echa, muchachos! ¡Guitarra, guitarra! ¡Sentimiento! ¡Ahí vamos! ¡Aritela! ¡Edwin Pérez! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Gente de la Gran Chorrera, llegaron por ahí mis sobrinos, Joelito Cortés, Arlene Cortés y la esposa de mis sobrinos. Qué bien muchachos, la bienvenida, gente pareja de la esposa de la Chorrera. ¡Ahí vamos, primo! ¡Ay, mamita, Dios mío! ¡Ay, mamita! Guitarra coge lo suave, que yo soy de monte adentro No, 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 no No, 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 no Cuando esa dama me besa, Rubén Cuando esa dama me besa, lo hace con tanta pasión Que creo que sus besos son ricuras de mayonesa No sé si son de cereza, de sandía o melocotón De naranja, de limón, aún no se lo confieso Tan solo sé que sus besos penetran mi corazón ¿Cuándo será 15 de octubre? Para cantarle a Pablo Chávez La felicidad lo cubre Y esa fiesta va Y dudas nunca me El 15 de octubre Sí va No va a caer agua ese día Juega la guitarra bella Juega la guitarra bella Ayayá, 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 ayayá Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas doceas Debajo de esas doceas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo veas Pero si tú no lo veas, ni siquiera perpadear Ayayá, ayayá, ayayá Tú eres hermosa Fíjense la guitarra Ajá Sí Ayayá, ayayá Ayayá, ayayá Tú eres hermosa Esta linda esa doncella, ese es mi amor divino Y yo me imagino que estoy bailando con ella La seguiré por la huella para darle mis primores Y recibir sus calores, porque no me hallo ya Si así lo es y será la dueña de mis amores Esa es la última, compadre Ayayá, ayayá Ayayá, ayayá Ayayá, ayayá Cuando un amor se aleja Porque yo he pagado más Cuando un amor se aleja Ayayá Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Porque yo he pagado más Para mí y para mis penas Ay, para mí y para mis penas Ayayá 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 Vamos a complacer a Nelly González. Ah, cariño, cariño, me voy mañana, oiga la muchacha, ven el alma que no me quiera. Ay, mamita, cariño, me voy mañana, oiga la muchacha, ven el alma que no me quiera. Tú no sabes dar amor, eres como una parranda cuando falte el acordeón. Que no sabes dar un beso, tú no sabes dar amor, eres como una parranda cuando falte el acordeón. Cariño, cariño, me voy mañana, oiga la muchacha, ven el alma que no me quiera. Para ver si así se aleja, esa imagen de mi mente. Aunque pienso de repente, ya no seguir más sus huellas, solo miro a las estrellas. Si ella con otro se fue, pero es que yo siento que, no puedo vivir sin ella. Ay, mamita, Dios mío. Sentimiento, sentimiento se acuerda, muchachos nuevos. Ay, mamita, Dios mío. La gente de la sabana, de verdad, parece que vamos subiendo la loma. Hay quien doblar ahí, que no se puede subir así, hay quien doblar. A pie y hay quien doblar. Bueno, no hay como el otro de la montaña que tenía un Mitsubishi Lancer. Dice, no, no, Rubén, porque este carro no tiene doble. Él dice, este carrito es chiquito, muy chiquito como yo, pero muy negro. Ay, en el salón hay quien pongo las alas a pie. Ay, ay, ay. Vaya, hay que ir como acompañado a ver a Pobotrú. Pueda hacer mucho frío. Frío, matarse, premio. Ay, Ariel. Ariel Hidalgo. Saluda a la futura representante de aquí de Margarita. ¡Va! 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 Nos vamos pa' monte adentro. Regola el corazón, ya no lo quiero. Si hay cuestiones de amor, es muy sincero. Lo voy a regalar porque está solito y ya tengo miedo. Que se vaya a enfermar, no tiene quien amar. ¿Pa' qué lo quiero? Regala el corazón, ya no lo quiero. Si hay cuestiones de amor, es muy sincero. Lo voy a regalar porque está solito y ya tengo miedo. Que se vaya a enfermar, no tiene quien amar. Pa' que lo quiero. ¡Va! Cuidado con la vaina. Este es un aviso que la luz se va a ir mañana. Pobre corazón, dentro de mi pecho está sufriendo. No tiene quien amar y en esa soledad se está consumiendo. Pobre corazón, dentro de mi pecho, está sufriendo. No tiene quien amar y en esa soledad se está consumiendo. No tiene quien amar y en esa soledad se está sufriendo. ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Sus besos me hacen soñar, sus besos me hacen soñar. De que quizás soy su dueño y cuando con ella sueño, no quisiera despertar. Esa forma de besar, cada vez que yo la beso, me excita tanto por eso. Cuando sus labios me tocan, yo quisiera que en su boca mis labios vivieran presos. Oye, Erasmo, yo tengo besos parecidos a esos. Mítido, Pansi, Dicenimiento. Vamos a enviarle el saludo a Juan Quirós. Juan Quirós, no te he saludado, Juan, no me... No, porque yo sea fantasioso, sino que bueno. Juan Quirós, un gran amigo nuestro. Empresario conglesano. Arnulfo Castillo. Arnulfo Castillo, discúlpame. Se ve que tiene un borracho aquí en la tarima que me tenía mareado. Y perdí de saludar un poco, gente. Arnulfo Castillo, un saludo. Vicente Castillo. Primero, primero, primero. Paula Saez. Paula Saez en Colón, 14 millones en euros. Saludo también para ella. Y a mucha gente que no es saludado, no piensen, porque yo soy fantasioso. Yo soy sencillo, quizás carezco de ser humilde, pero yo soy sencillo. Va a esperar que las guitarras toquen para decir lo que yo desayuné esta mañana. Plátano, chino, zancochaco, huevo. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Dín Pérez! ¡Vete, le van al instrumento! ¡Vamos, Dín Pérez! 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 Gracias por ver el video.